Muy buenas noches, qué placer saludarle en esta primera emisión de dos mil veinticuatro del noticiero estelar. Le felicito y comparto algunas informaciones del ámbito cultural. El Ballet Nacional de Cuba, Patrimonio Cultural de la Nación, dedicó su función este primero de enero al aniversario sesenta y cinco del triunfo de la revolución. El clásico cascanueces en la versión de la gran Alicia Alonso fue seleccionado para ofrecer la habitual presentación de inicio de año en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. En dos actos y cinco escenas se apreció la apuesta que llega bajo la dirección general de Bienzay Valdés. Los roles principales fueron asumidos por figuras como Gretel Morejón, María Luisa Márquez, Dani Hernández y Yanquiel Vázquez, secundados por otros solistas y cuerpo de baile de la agrupación danzaria, así como la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana y la Cantoría Solfa. Las presentaciones de cascanueces también acontecerán los días cinco, seis y siete de enero. Desde la música popular cubana también se festeja el aniversario sesenta y cinco del triunfo de la revolución. Con motivo de la fecha se realizan este primero de enero bailables en las principales plazas y espacios públicos de los municipios cubanos. Las presentaciones combinan las actuaciones además de agrupaciones danzarias, humoristas y variedades circenses. Según reseñan medios digitales, en la capital cubana actuarán destacadas agrupaciones como Adalberto Álvarez, Manolito Simonet y su Trabuco, la Orquesta Nacaona, Bamboleo, Azúcar Negra, la cantante Larixa Bacallao y la Orquesta Delito Revé, entre otras, que llegarán a quince localidades de La Habana. El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos continúa con el ciclo de proyecciones titulado La Revolución en el Cine Cubano de la Revolución, con el cual celebra el aniversario sesenta y cinco del triunfo. La Sala Uno del Multicine Infanta y el Centro Fidel Castro acogen las proyecciones. Según el sitio Cubacine, el viernes cinco de enero se exhibirá el filme De Cierta Manera de Sara Gómez y el documental Historia de una Batalla de Manuel Octavio Gómez. En la penúltima jornada de la muestra se incluirá Retrato de Teresa de Pastor Vega. El ciclo de cine cubano concluirá el siete de enero. Para ser extensivo a las proyecciones a todo el país, el canal Multivisión transmite los martes y jueves a partir de las once y treinta de la mañana. Estos filmes que constituyen parte del patrimonio audiovisual cubano, ello como resultado de la colaboración entre la Televisión Cubana y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Con esta información finalizan las culturales. Feliz noche.